Seguramente Maldito orgullo no llama Seguramente y como ya sucedió Esperas que sea yo Nuevamente quien lo haga Porque las cosas no son como ayer Por nuestro amor en pie Fue esta vez Maldito orgullo Maldito orgullo Que ciega tu corazón Y no te deja mover Maldito orgullo Maldito orgullo Para sacar nuestro amor Debes jugarte esta vez Maldito orgullo Seguramente Por dentro debes sufrir Y sueñas con regresar Maldito orgullo Que te haya Seguramente Piensas que volveré Pero esta vez Pero esta vez No lo haré Aunque me sobran Las ganas Porque las cosas No son como ayer Por nuestro amor en pie Debes jugarte esta vez Debes jugarte esta vez Maldito orgullo Maldito orgullo Maldito orgullo Que ciega tu corazón Y no te deja mover Maldito orgullo Maldito orgullo Maldito orgullo Maldito orgullo Para salvar nuestro amor Debes jugarte esta vez Maldito orgullo Que ciega tu corazón Y no te deja mover Maldito orgullo Maldito orgullo Maldito orgullo Maldito orgullo Para salvar nuestro amor Debes jugarte esta vez Maldito orgullo 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 Y ok, seguimos adelante para que sigan bailando con esto Continuamos